Paso a paso para validar el espacio en el correo institucional. En el correo institucional, diríjase a la esquina superior derecha y haga clic en el icono de configuración. En la ventana que se abre, diríjase al menú de la izquierda y seleccione la opción General. Posteriormente, seleccione la opción Almacenamiento. Una vez que la página cargue, se le mostrará el espacio actualmente en uso.